Y como está mi gente cuando le anda arriba, eso, rumba, rumba, epa, epa, eso, ahí estamos con las ramitas, a ver las ramitas, te quiero ver las ramitas, con las manos arriba y damos vueltito a su esfuerzo al caballero, ahí, eso, las ramitas, ahí estaban las ramitas que mandan en casa, eso, las ramitas que mandan en casa, ajá, por ahí tenemos una, dicen que no, ajá, ahí te agarramos, ahí te agarramos, rico, y los hombres, a los hombres que mandamos también, que pasamos, y a los hombres que mandamos a las niñas, aquí en la escuela, en el abrazo, no existe, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, si están los caballeros, los bien machos, dicen, ajá, y los que saben también, claro que sí, los que saben, compartiendo, compartiendo, rumba, compartiendo la noche, y recuerda que todo eso está filmado por Mario Fincheri, lo padeguma, lo padeguma, y lo subo, sí, 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 te metes, me اtin chas, su correo electrónico, síganos, síganos en YouTube, aquí en YouTube, aquí en México también con Voz係os Ro shows which can sayas": ... estamos en vivo, me voy a encontrar todos los videos que estamos en lo que estamos por aquí, en laatelynvivo, aquí en vivo, ¡ay! y está, ahí, y está, ahí, está, ahí en Soba Rupa's y elá字aco, desde el partido a las callas mail 3 de de la mañana, ONCE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! ¡Rilex! ¡Vamos ahí! ¡Eso, compadre! ¡Epa! 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 ¡Y las niñas y las lamas y las damas! ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Eh! 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 ¡Rumba! ¡Eh! 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 ¡ ¡Santa Sala de la Madrugada! ¡Amor de... ¡Ruís!